Poco escucho, mucho lo que veo, siento lo que creo, te saco el dedo De los noventa vienen sin venta, siempre revientan cuando contestan porque lo intentan Así aprendí yo de los pioneros, no eran raperos, compositores, entre escritores El hip hop no está de luto, sino que no habías escuchado a Dill en dos minutos Mira, el talentuoso al rap no existe, no te comas cuento del que no persiste Mentira, porque rap está en ti, cuando lo aceptas es cuando eres sencilla La ira se evapora como el agua en fuego, entre más fama menos tienes ego Vivirás, cumplirás lo que soñabas, despertar espiritual y no lo esperabas Un carro que se creó sin freno, una vida derrotada y llena de veneno Una bomba hecha sin sulfato, un mensaje lindo escrito en un plato Un animal que pudo hablar y demostrar que tiene más modales que cualquier con dinero en su bolsillo Un sol ardiente que fue valorado solo cuando deseó demostrar lo hermoso que era su brillo Si quieres grabar te voy a ayudar, pues a mí no me ayudaron, es mi argumento pa' verte soñar El gran poder del componente es la nostalgia, ese taco en la garganta solito quiere hablar Somos los seres más estúpidos, pues valoramos cuando una pandemia atenta con la vida ajena La nobleza, su educación y el respeto por una buena acción deja esa diferencia plena Poco escucho, mucho lo que veo, siento lo que creo, te saco el dedo De los noventa vienen sin venta, siempre revientan cuando contestan porque lo intentan Así aprendí yo de los pioneros, no eran raperos, compositores entre escritores El hip hop no está de luto, sino que no habías escuchado a Dill en dos minutos Poco escucho, mucho lo que veo, lo que veo, te saco el dedo ¡Gracias!